¡Qué bueno que estamos de vuelta aquí en su programa Iglesia y Actualidad! Vamos a ver con qué contenido continuamos por aquí, Felo. Sí, tuvimos en estos días muy intenso el Papa y el Papa llevó a cabo su 34º viaje del pontificado. Y visitó varios países, Padre. No tuvimos la audiencia como ya acostumbradamente los miércoles él la tiene, con su catequesis. Entonces, Padre, ¿qué usted...? Bueno, yo creo que es bueno resaltar que en la pasada semana el Papa estuvo tocando en la audiencia el tema del bautismo, que nos da un nuevo estado de vida, un compromiso. Pero ya como apunta Felo, esta semana no se detuvo la audiencia porque el Papa estuvo de visita en estas ciudades de Eslovaquia y Budapest, donde tocó unos temas muy importantes. El día de la Santa Cruz, 14 de septiembre, estuvo allí visitando más de 30.000 personas. Y la verdad que fue una lluvia de ideas y de temas muy actuales para nosotros los cristianos. Y entonces el Papa está en esta contextura. Por ejemplo, el tema de la cruz. El tema de la cruz que es un tema, no es un tema obsoleto, no es un tema arcaico. Nosotros tenemos que abrazar a la cruz. Y él hablaba de eso. El cristiano de hoy no puede huirle a la cruz. Recordemos que en el primer bloque, a la luz del Evangelio, Jesús anuncia la pasión. Va a resucitar, pero para resucitar tenemos que pasar la cruz. Y el apóstol Pablo dice que la cruz para los que se salvan es redención, es victoria, es salvación, es vida. Para aquellos que no creen, es muerte. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, la predicamos y creemos en esta cruz. Por eso la invitación que hace el Papa a todas estas comunidades, a todos los visitantes allí, en esta ciudad, y también para todos los cristianos católicos que siguen al Papa. Es una invitación para cada uno de nosotros. El tema también de abrazar la castidad. En un momento estuvo hablando de aquella beata Ana. Recordándola. Haciéndole una invitación a los jóvenes de que tienen que asumir la responsabilidad de ser cristiano. Y entonces la puso a ella de ejemplo. El tema de la castidad. Vivir. Vivir la castidad. Vivir la vida de santidad. Y es un tema de abrazar el felo de la cruz. Seguir abrazando la cruz. Sí. Y de hecho, como usted decía, el Papa abordaba con ese multitudinario encuentro con los jóvenes. El Papa ahí animó grandemente a los jóvenes y dijo, a rebelarse contra la cultura de lo previsorio e ir más allá del instante y del instinto. Padre, es una... Vaya, profundo. Del instante y del instinto. Porque el instante es así. Algo mediático. Mediático, fugaz. No dejarnos llevándolo inmediato. Exacto. No dejarnos llevándolo inmediato ni de lo instinto. Que es lo que más... Ir a la sustancia. Porque dicen, como usted mencionaba, la cruz no se puede abrazar sola, le decía a los jóvenes. El dolor no salva a nadie. Es el amor el que transforma el dolor. Estamos dispuestos a amar hasta... Claro, amar equivale a tener como consecuencia dolor, ingratitudes. Pero esa es la meta. Esa es la meta. Y entonces, dice el Papa a los jóvenes eslovacos, la verdadera revolución es amarse para toda la vida. Pero esta cultura inmediata, amarse es estar en las redes sociales, elujeando, el reloj, el carro... Exacto. La competitividad que tiene que tener. Las cosas mediáticas y vanas y superfluas. No, amarse toda la vida es estar inserto en una familia, respetarse, amar todo el entorno, la naturaleza, amarse a uno mismo. Eso es importante. Así es. Que resalta el Padre a los jóvenes. Sí, sí, sí. Dice, para que el amor de fruto no se olviden las raíces. Y ahí él decía, acérquense a los abuelitos a escuchar sus historias, porque ellos tienen mucho que contarnos. Son fuentes de sabiduría, me parece. Mucha sabiduría. La edad le ha pasado por algo. De que no se improvisa, eh, los años. Esas canas no son... No son gratis. No son gratis. Dejan una enseñanza. También el Papa se acercó a una comunidad gitana, el gueto gitano eslovaco, a más de 5.000 personas. Y el júbilo que había ahí era extraordinario. Dice, lo que necesitamos es recuperar la dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo para que el camino, porque el camino, porque en el camino, para que haya una convivencia pacífica en integración. Que todos puedan integrarse. Y eso era una comunidad muy vulnerable, una comunidad que, como cuando vamos a esos barrios, no, yo no me reúno con aquel o no hablo con aquel. Yo meditando sobre esto, Padre, ¿cuánto me aculpa tenemos que darnos los cristianos? A veces, Lusitana y Padre, en la iglesia, en todas partes, evangelizamos a los que ya están evangelizados. Y eso es repetitivo. Y el que está en la calle. Por eso el Papa ha hablado de que hay que salir. Sí, hay que salir. La iglesia en salida. En salida, sí. Yo creo que el Papa es un referente en cuanto a lo que está diciendo, porque el tema del pastoreo, pastorear, es ir en busca de la oveja. Y sobre todo de aquella oveja herida, aquella oveja también que está angustiada, y muchas ovejas también resentidas, que están dentro de la iglesia, y que quizá por alguna no han sido tratadas como ellos han querido, y se han resentido, y a veces por cualquier situación pequeña, están alejadas. Y la misión del pastor, que no se me refiere solamente al obispo, al presbítero, recordemos que por el bautismo todos participamos del pastoreo. Todos estamos llamados a buscar a aquella persona, si no lo hubiese dicho Abel, ¿verdad? A Caín Abel, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo soy responsable también de mi hermano, y tengo que ir al encuentro, no para maltratarlo ni para matarlo. Si no para transmitirle la vida, ese tema del pastor, y creo que el Papa Francisco está haciendo un pastoreo muy hermoso. ¡Qué belleza! Muy hermoso, y un hombre con olor a oveja, ¿verdad? Con olor a oveja, ¡ay, ay, ay! Y le quiero contar, de eso de acercarse, le quiero contar un testimonio. Los otros días estaba yo en medio del fogueo de la calle, y mi mirada se va hacia un joven, así medio polvoriento, con una botella de alcohol en la mano. Y yo sentía como dentro de mí, ¿tú no le vas a decir algo? Tú lo vas a decir. Y yo dentro de mí, tú esta gente, yo pararme aquí, si eres tú, si tú quieres que yo le diga algo a ese joven, ponlo en mi camino. Padre, cuando yo me acerco, el joven se me queda mirando, y yo le digo, ven acá, Jesús te ama, y se quedó así. Y dice, mira, ¿tú crees que tu vida tú la vas a pasar todo el tiempo así? No, no, yo estoy consciente de que no. Y tú estás consciente que yo me he parado con toda esta persona, todos estos vehículos, no ha sido por mi cuenta, porque a mí no me importaba, algo me movió. Jesús te ama. Y me dice, mira, yo estoy de cumpleaños, y yo estoy consciente de que Él me está dando un mensaje con lo que tú me estás diciendo. Pues mira, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes ser un referente para tu hijo, para tu familia, no viva tu vida así. Y me dijo, es verdad. Oiga, padre, señores, sembrarte la semilla ahí. Y hay que ir, está en la calle, está el verdutero, y ayer me pasó otra cosa, perdonen que uno de esos muchachos de los parqueadores, Padre, yo siempre como que paso muy rápido, y ayer escuchando ese mensaje del Papa, yo me detuve, Padre, y le di un saludo, que él como que se impresionó. Es fusivo. Pero no sé qué pasó en mi rostro, pero algo vio él, que no era mi parte humana. Y pienso que si nos dejamos usar por el Señor, motivado por estas palabras del Evangelio y del Papa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, otros Cristos, ser Cristo, ser cristiano, porque eso no es luce. Si tú eres cristiana, es porque estás señalada de Cristo. Entonces, como cristiana, lo que tú estás llamada a llevar es a Jesucristo, ese amor de Jesucristo por los demás, que fue al encuentro, que no se escandalizó de nadie, sino que acogió con la palabra, con amor, con alegría. Ese es el mensaje. Bueno, señores, de verdad que es impresionante estas visitas del Papa, como siempre le gusta reunirse con los jóvenes. Y qué bueno que él lo ha enviado a esa fuente y a esas bendiciones, como son nuestros abuelos y nuestros mayores. Es que, como ya decía nuestro Padre Cecilio, tienen tanta sabiduría que debemos, verdad, seguir su ejemplo. Bueno, yo creo que vamos a pasar a otra de las informaciones que le tenemos a ustedes en este momento. Sí, bueno, además de lo del viaje del Papa a Eslovaquia y a Budapest, y todo lo que ustedes pudieron escuchar, ya antes de, este fue el viaje, el 52, ah no, perdón, perdón, quería decirle, quería decirle que eso no pasaba. Ahí en Budapest, que es el capital de Hungría, ahí hubo un congreso, el 52 Congreso Eucarístico Internacional. Muy importante ese congreso, en un tiempo en que muchos han perdido el interés por Jesús, Eucaristía. Bueno, ya hemos llegado al final de este bloque. Vamos a pasar ahora a una pausa y regresamos con su programa Iglesia y Actualidad. ¡Gracias!